Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo, otro directo de este Seekonauts, tenemos la grada de manejo aquí en la carrera esta contra... Ahora nos hemos ido por aquí arriba Tengo que ir a hablar con el jefe, con Kruller ¿Esto qué es? Me caña de alentar, por cierto O gano o cojo las cosas, no sé cuál de las dos... Entonces queda aquí Vamos allá, ahí creo Vaya, a ver... Uh, no gano, no Vaya, me he chocado Vaya, me he chocado Por los peres y la gamba, acabamos de ver... No lo has tenido, estás rápido como la lucha de gris Estoy tan orgullosa de ti, cariño Estás tan rápido, estarás en mi casa en no tiempo, ¿eh? No las tenías más contigo, conmigo de ganar Ok, si quieres llegar a donde está la acción Tienes que hacer mucho flotar en esta habitación, baby ¡Buenas cosas que eres tan lento en tus pies! Pulsa y la va a flotar, vale Vamos a coger Vamos a coger ¡Hip! Tienes que hacer mucho! y esto... a ver... imagino que aquí... este me puedo llevar y aquí flotaré ahora si flotas en algunas áreas... podrás obtener un poco más... como lo usual que me afaga PSI... aumento de munición... mira... cosas nuevas si no 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 ¡Suscríbete! Van a hacer girar los molinos vale falta solo uno, creo ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ahora? ¡No! Está abajo bueno y justo en tiempo, la partida murió sin ti, cariño aquí, tengo un pequeño favorito para ti bueno, que ya hemos conseguido la insignia esta la partida, que ya no está ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos. Pero antes de hablar con este, vamos a irnos a hablar con el jefe. Agente Kruller. 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 me show you something pick that trash can up and aim your toss at the side of the caravan aim it at the side of the caravan throwing something against the wall is a little more destructive than tossing it around on the ground isn't it oh no another one of my senses now how'd that get in here looks like we're in luck he doesn't see you yet why don't you smash him on the head with that handy trash can come on use telekinesis to pick up the trash can and throw it at that sensor like the trash took him out next lesson we'll work on your snappy one-liners each color job now goes to training I better go lots of work to do good luck Rasputin we're going to talk about another power not so bad there's a card I can't take it from here and with this I can't take it from here and with this I can't take it from here Muy bien Creo que sí Bueno Más o menos aquí, en donde quería ir Me imagino que tendría que ir a mi cerebrito Este es Nueva fiesta más 1000 Experimente de volteador cerebral Espero que sea este Compré un kit de tereñas en la tienda en este momento En serio Si no lo tengo Vamos a ir al colegio Ah si esto lo hemos dejado aquí Aquí hemos tenido la visión En la que hacer la lobotomía Al amigo Lo necesitamos Necesitamos levitar Algo pienso Claro que sí Ya va a tocar Aquí Ok No 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 Es un prototipo de algo No, no es un prototipo de nada, si a cero de vaga en policonducto, si vale ya está Me imagino que si Pero si no hay poder seleccionar este botón, usa y luego pulsar No, si no hacemos nada, vale Tampoco hacemos nada Como acabo con este Vale, eso no lo tengo que coger Y si vuelo Tampoco Como acabo con este Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, ay, ahí se le ha dolido Vale, si le pego abajo lo dejo y luego volteamos Y si le hace un torre, lo dejo es quitarle Bueno, le hemos quitado un poco de vida Un poco, pero le hemos quitado Ah, va a ser de tiros, vale, ya está Vale, ya lo tenemos Nos ha costado un poco, pero creo que ya lo tenemos Vale, vamos Otro Otro, doce, quince balas, ahora Bueno Ocho Vamos a agujar una más Sí Poo Engage them Vida vamos a hacer ahora vamos bueno, una más vida y más vida ya detengo no más, que cabrón tengo cinco balas solo ahora sí ahora, eliminado tenemos el cerebro de mi amigo vamos a lo que hey ¡Suscríbete! no va a ser puñetazos que es bueno pues nada, ya vemos aquí ojo de vida ahora, ahora si bueno pues creo que es un momento para acabar el capítulo si que ya sabéis un buen like, un buen comentario alguna suscripción, seguiremos dándole a este Psychonauts, sed buenos nos vemos